Hola que tal amigos, como están? Muy buenas noches, en esta ocasión les voy a presentar un pequeño proyecto de algo de la música que estoy produciendo Actualmente estoy realizando lo que es la música italo-disco High Energy, New Disco, y todas las variantes Bueno, tengo aquí un proyecto que realizó un pequeño remix de algo del estilo de New Disco Les he compartido con ustedes y espero que les guste y lo compro también por ahí en redes sociales Voy a presentar desde que se ha hecho la cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!